El escándalo de despidos injustificados al interior del Servicio de Administración Tributaria, S.A.T., que se vive en el país, llegó Puebla. Al menos 30 trabajadores de las oficinas principales del S.A.T., ubicadas en la recta Cholula, recibieron la notificación de renuncia voluntaria, por lo que con pancartas y consignas, realizan una protesta en las instalaciones. Les hicieron llegar el aviso de forma intempestiva. Señalaron que el documento que les hicieron llegar desde las oficinas centrales de México, fue de forma intempestiva. Los responsabilizan de pérdida de confianza en el documento, afirman, los están responsabilizando de pérdida de confianza y sustracción de plaza. Los 30 inconformes aseguran que no se oponen al despido, pero exigen que sea apegado a la ley, con lo que les corresponde de aguinaldo y vacaciones. Punto. En tanto los trabajadores en funciones están temerosos. Y a la expectativa debido a que no les han pagado un bono de 9.000 pesos de fin de año ni la prima vacacional de 1.100 pesos que les dan cada diciembre. ¡Suscríbete al canal!